Hola amigos muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la cocina con Karim hoy amigos les estaré dejando lo que come mi familia en una semana o sea un menú semanal que es muy fácil y muy rápido de preparar en esta ocasión vamos a preparar unos taquitos de puerco es la carne que yo utilizo que compro es cabeza de puerco ahí estoy utilizando un kilo en el cual estaré usando 4 dientes de ajo con cascarita una cucharada sopera de azúcar puede ser a tu gusto estaré utilizando sazón completa es para que le den más sabor media cebolla ahí estoy utilizando achiote el achiote sí ya depende qué tan rojito te guste a ti yo estoy utilizando un buen pedacito debe estar utilizando sal y 10 mililitros de vinagre blanco puedes usar también el de manzana si tú gustas en este momento vamos a pasar a la estufa donde tengo agua hirviendo voy a agregar la cebolla el achiote puede ser barra o el líquido como a ti te guste estaré usando sal esas son completas al azúcar y los dientitos de ajo lo vamos a agregar a la olla él yo tengo agua hirviendo ahí como te dije que son casi dos litros lo que tengo de agua vamos a agregar el vinagre y vamos a empezar a agregar los trozos de carne si tú lo quieres más pequeños los trozos lo puedes hacer también más pequeño el agua ya está caliente como puedes darte cuenta y lo vamos a agregar aquí vamos a dejar que esté hirviendo hasta que hierva ahí por lo que tenía dos horas que estaba con este cocción ya está suave la carne yo ya no le agregué nada más porque para mí ya estaba bien pero tú lo puedes en ese momento lo puedes probar si le hace falta sal le puedes agregar si quieres agregar que salga más dulcecito le puedes agregar más azúcar comenzamos a picar nuestra carne como te puedes dar cuenta está súper suavecita yo lo voy a picar muy bien mira este en un sartén con un poco de manteca voy a agregar cebolla que voy a sofreír para agregarle la carne y estoy agregando sazón completo otra vez las cebollas las corte en medias lunas y lo vamos a sofreír ya que esté sofrita o sea transparente le voy a agregar un poquito del juguito del caldo donde conseguí la carne para que también agarre ese sabor si tú no quieres agregar la manteca no se lo agregues pero a mí me gusta porque le da un rico sabor a la cebollita cebollita en este momento vamos a empezar a agregar lo que es la carne lo vamos a empezar a integrar y lo vamos mezclando la cebolla con la carnita en la casa nos encantan estos taquitos y como te puedes dar cuenta son muy fáciles de preparar ya que están bien integrados bien qué rico nos quedó empiezo a preparar los tacos que se nos quedaron delicioso mira qué rico se mira hay a mis hijos que les encantan estos tacos yo tengo picado cebollitas con cilantro limón salsa salsa verde tengo con picante y sin picante limón y rabanitos en este momento le vamos a agregar a los tacos le vamos a agregar un poco de cilantro con su cebollita mmm que rico me agregó también rabanitos me agregó también rabanitos y le agregamos su salsa verde ay que ricos tacos prepáralos vas a ver que te van a quedar deliciosos espero y te guste gracias y si vas a comer buen provecho bueno amigos seguimos con nuestra siguiente comida en esta ocasión vamos a hacer unas tortaditas de lentejas muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes como puedes darte cuenta y vamos a comenzar con los ingredientes una taza de lentejas las cuales ya las tengo que preparar ya ya las limpie bien me cercioré que no fuera a llevar ni una piedrita ni nada lo voy a dejar acá en agua remojando y lo vamos a lavar lo vamos a dejar ahí un rato y seguimos con los ingredientes acá tengo media taza de harina un puñito de cilantro una zanahoria que vamos a rayar cebolla un sería como tres cuartos y ajo acá tengo dos dientes grandes y dos pequeñitos es lo único que vamos a utilizar la avena la vamos a licuar para hacer una harinita vamos a lavar las lentejas y luego me acompañas a la estufa mi agua ya está hirviendo no tiene nada más que agua ya cuando empiece a esta media cocida la lenteja le vamos a agregar su sal de mientras lo vamos a dejar acá que hierva vamos a agregar la avena y lo vamos a hacer harinita ahorita regresamos ya lo licuamos y aquí lo vamos a dejar de mientras nuestras lentejas se siguen cocinando aquí está ya nuestra harinita mira de avena acá tenemos la zanahoria rallada este sin cascarita y también tenemos ya la harina de avena acá está el cilantro ya picado cebolla y ajo mis lentejas ya se están cociendo y en un ratito le vamos a agregar sal ya en este momento le vamos a agregar sal las sales al gusto porque ya está cocida las lentejas ¿sale? lo vamos a mover fíjate que esta marca que compré la primera vez lo compré en Oxxo y se cocieron muy rápido se cocieron más que la merced tal vez porque están más chiquitas las lentejas pero se me súper cocieron rapidísimo lo vamos a dejar ahí que agarre sabor con una salecita lo revolvemos y ahorita lo vamos a escurrir ya que está escurrida lo voy a pasar a una charola para que se me empiecen a enfriar las lentejas voy a agregar lo que es mi cebolla lo vamos a sofreír junto con el ajito lo vamos a dorar un poquito para que esté transparente y luego lo vamos a agregar a las lentejas vamos a machacar las lentejitas que queden un poco machacaditas y le vamos a agregar el sofrito que ya hice acá mira me quedó mi cebolla con mi ajito ya está te iba a comentar también que el agüita de las lentejas donde lo cocimos no lo tiré acá lo tengo nos puede servir para hacer un caldito de verduras vamos a machacar las lentejas vamos a machacar las lentejas bueno ya tenemos acá machacaditas nuestras lentejas están súper cociditas este ay es que tengo un conejito acá que está piripi de zanahoria bueno es le agregamos la zanahoria revolvemos y las revueltas vamos a agregarle también el cilantro lo revolvemos el cilantro tú lo puedes este picar más si gustas tenemos le voy a agregar sazón completa para que tenga más sabor le voy a agregar también los este ajitos y la cebollita en el momento revuelvo también lo que es la cebollita y también vamos a agregar la harina la harina lo vamos a ir agregando poco a poco para ver qué tanto necesito sale le agregamos más harina de avena seguimos mezclando todo lo que toda la harina que de avena se lo llevó lo vamos a seguir revolviendo y lo vamos a dejar ahí para luego empezar a formar nuestras tortaditas en este momento voy a agarrar un poquito de agua y vamos a empezar a formar nuestras tortaditas de lenteja ahí sí depende del tamaño que a ti más te guste como puedes darte cuenta las mías no están muy grandes pero tampoco pequeñas lo metemos al sartén y en este momento le damos vuelta ahí depende de qué tan dorado a ti te guste sale a mí me gustan dorados y bien amigos es así como quedaron nuestras tortaditas de lentejas nosotros lo vamos a acompañar con lechuguita y un este tallarines con crema picadito un poquito de este de cilantro bueno esta es nuestra siguiente comida del menú y bien amigos seguimos con nuestra siguiente comida en esta ocasión vamos a preparar unas pechugas de pollo con este lo partieron en tres ya tiene su sal, su pimienta y ajo esas son completas también y estaré utilizando también fideos número 2 de la marca varilla y soparnor las dos las estaré combinando son 100 gramos aproximadamente el fideito también utilizaré tres chayotes los cuales partiré en cuadritos y también para mi caldo usaré un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo el agua ya está súper caliente vamos a agregar las pechugas de pollo que es media pechuga para ser exacta es media pechuga lo vamos a este a cocinar a mí me gusta que esté bien cocidita y le doy una y media dos horas para ser exactas dos horas le doy que esté súper cocidita las pechugas al caldo le vamos a agregar también la cebolla y los dos dientes de ajo y lo vamos a dejar que hierva por espacio de dos horas los chayotes ya los tengo picados en cuadritos ahí si tú no lo quieres en cuadrito lo puedes hacer en la forma que a ti te guste el fideito número 2 que vamos a utilizar marca varilla y el fideo de enor lo vamos a mezclar como te he comentado ya retiré un poco de caldo de pollo ya pasó una hora 45 y en este momento voy a agregar a mi otra ollita los chayotes este para que se empiecen a cocinar lo dejamos en ese momento a que esté ya cocido porque lo que vamos a cocinar más que nada van a ser los chayotes en cuanto esté cocido le vamos a agregar lo demás el pollo ya está cocido el cual ya vamos a apagar y vamos a sacar las presas de pollito mi fideo en este momento lo voy a sofreír con un poco de aceite sabrosano con muy poquito lo vamos a empezar a sofreír a que esté doradito para agregárselo al caldo solamente al fideo varilla sofreímos con cuidado que no se nos vaya a quemar ahí si tú miras de que tan doradito o este si no lo dejas muy doradito ahí si te lo dejo a tu elección a mí me gusta así medio doradito mis chayotes ya están cocidos en este momento voy a agregar la sopita y también estaré agregando los fideos no le da un rico sabor esta sopita mira y que bonito color agarra es para por si no queremos utilizar tomate eso nos ayuda muchísimo y le da un rico sabor al pollito al caldito de pollo lo vamos a dejar ahí que hierva nuestro fideo ya que ya hirvió le vuelvo a agregar otro poco más de sazón completa porque le hacía falta y también agregue sal le vamos a agregar pollo ahí si si tú le quieres agregar todo el pollo se lo puedes agregar yo le voy a ir agregando poco a poco porque quiero dejar un poquito para hacer otra comida con esa misma con esa misma pechuguita mira se mira deliciosa y esta sopita quedó deliciosa mira está súper calientita pero está muy muy rica lo vamos a comer así nada más con su limón y esa es nuestra comidita del día de hoy si vas a comer que tengas un buen provecho y bien amigos en esta ocasión seguimos con esta siguiente comidita que es van a ser chilaquiles ya tengo frita mi tortilla que las freí desde en la mañanita para que se escurra el aceite y lo vamos a agregar el sartén no mira sucio porque es donde cocí mi salsa esta es la salsa roja este tomate con cebolla y ajo nada más rico utilicé la pechuga de pollo que me sobró del día de ayer estaré utilizando quesillo, epazote y cebolla en julianas vamos a empezar a agregar lo que es las tortillas fritas no necesitamos agregarle las tortillas ahí sí ya depende que tanto de tortilla quieras tú le agregamos el pollito que es la pechuga agrego más tortillita y le vuelvo a agregar tortillas le agregó lo que es el queso oaxaca o quesillo como tú lo conoces agregó también la cebolla en julianas o medias lunas agregamos lo que es más pollito le agregó salsa a mí me gustan los chiraquiles aguaditos y una vez te digo si a ti te gustan doraditos pues no le agregas mucha salsa seguimos agregando las tortillitas y así hasta terminar yo también le vamos a agregar este queso de rancho para que tenga más sabor también le podemos agregar si gustas este queso manchego pero en esta ocasión lo tengo así que nada más será así y le estaremos agregando sus hojitas de pasote lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la estufa y bien amigos miren es así como terminamos de coser nuestros deliciosos chiraquiles esperé que se secara un poco la salsa y ya quedó me voy a servir un poco en esta ocasión acá hay mucho frío entonces me voy a voy a tomarlo con un café mira que rico se mira bueno amigos es así como quedó nuestros deliciosos chiraquiles de pollo muy sencillos muy rápidos de hacer de preparar y una muy rica ya puede ser desayuno o comida como tú gustes en esta ocasión va a ser nuestra comida y lo estaré acompañando con un café porque aquí hace un frío cito que está y como está lloviendo se apetece este café bueno amigos eso ha sido todo nos vemos en la próxima receta y bien amigos vamos a empezar a preparar nuestro último nuestra última comidita de esta semana comenzamos con los bistec que ya tengo con sazón completa ajo en polvo sal y limón así los tengo marinados desde ayer estaré utilizando un chile para que le dé más sabor este también utilizaré tres cebollines una cebolla partido en julianas o medias lunas y una cucharada de manteca en este momento le agregaré al sartén la cucharada de manteca el sartén está caliente y empiezo a agregar la carne el bistec y lo vamos a sofreír la manteca le da un rico sabor al bistec creamos toda la carne voy a agregar toda la carne para que se empiece a cocinar la propia carne soltó su jugo como puedes darte cuenta sacó juguito y voy a agregar el chile ese chile me lo trajo una amiga que es de Oaxaca y tiene un picor bien rico ese chile no sé cómo se llama si alguien de ustedes sabe déjenmelo aquí en cajita de comentarios voy a agregar también lo que son las cebollines que son tres cebollines y lo vamos a dejar ahí que se cocine que se cuezan junto con la carne vamos a... ya tengo mis papas peladitas y las voy a hacer a la francesa el aceite está súper calientito vamos a agregar las papitas y lo vamos a dejar ahí que se fría en ese momento agregamos también lo que es la cebolla porque la carne ya está cocida ya se secó, ya está media doradita y lo vamos a empezar a integrar la carne con la cebolla mi carne ya está, la carnita ya está bien cocidita con las cebollitas y el chile le dio un sabor delicioso en este momento ya lo estoy sirviendo las papitas fritas con su cebollín, su carnita y sus frijoles fritos eso es lo que vamos a comer el día de hoy mira que rica se mira la carnita bueno amigos eso ha sido todo muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ver nuestros videos y si te gustó regálame un like y si no estás suscrito suscríbete al canal y activa la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo un video y sin más que decir nos vemos en un próximo video adiós adiós